Está en disposición de disparo. Prolonga la jugada con un... ¡Morata! ¡Rebota! ¡Mi madre, qué ocasión! ¡Gol, gol, 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 gol! Del portero casi la para. Ha sido un gol por un pelo. En directo resultaba prácticamente imposible saber si había o no traspasado la raga. Sí, Manolo, pero gracias a esta tecnología ahora podemos evitar ese tipo de errores humanos. Bueno, pues yo creo que con este gol los merenques se lo llevan, ¿no? La diferencia entre los dos conjuntos era bisbal a favor del Madrid.